Diversidad de pensamientos y modos de reflejar el arte como elemento indispensable para alimentar el alma caracteriza el quehacer del grupo Tarea al Sur en Cienfuegos. Teníamos ante nosotros una tarea muy importante que había dejado Samuel Feijó desde que visitaba todas estas provincias centrales allá por los años 40. Entonces, él veía que había un grupo bien grande de artistas ingenuos que pintaban libremente con una libertad increíble y como Samuel Feijó era así tan libre porque precisamente él se llamaba, él mismo se autotitulaba el inquieto Zara Pico pues él se quedó muy impresionado con este fuerte movimiento artístico que veía en los campos y en las ciudades, sobre todo al sur de la antigua provincia de Las Villas. Cuando se cumplen 25 años de su creación, el Museo Provincial acoge por estos días la Expo Artistas de Corazón Sagrado, donde el arte naif una vez más refleja las raíces identitarias de nuestra cultura. Son obras interesantísimas, tú ves que tienen que ver con la religión, con lo cotidiano, con muchas cosas, con lo normal, la vida común, tanto en el campo como en la ciudad. El grupo Tarea del Sur está representado en toda la geografía Cienfueguera exponiendo desde sus creaciones los modos de ver la vida y plasmarla en las artes visuales. Juniel González Hernández, Nodisur.